Todo comenzó como un simple juego Ella me sonrió y dijo hasta luego Pero a la semana siguiente en el mismo lugar nos vimos ¿Quién iba a pensar que esa noche tanto nos quisimos? Ella me decía llorando que muy sola estaba en el mundo Y desde ese día yo la quiero con amor profundo Nunca imaginé que el amor llegara de nuevo a mí Nunca olvidaré que hace un año que me hiciste feliz Y seguro estoy que con esta historia de amor Yo ya me olvidé del dolor que ayer me causó Esa infiel mujer que mi amor no supo querer Y que Dios perdone porque ya la olvidé Nunca imaginé que el amor llegara de nuevo a mí Y que el amor llegara de nuevo a mí Nunca olvidaré que hace un año que me hiciste feliz Y seguro estoy que con esta historia de amor Yo ya me olvidé del dolor que ayer me causó Esa infiel mujer que mi amor no supo querer Y que Dios perdone porque ya la olvidé Ya la olvidé A ver ese álbum que mi amor no supo querer Ya la olvidé del dolor que me causó Gracias por ver el video.